Hace mucho que no te había visto Si dices que no fue noticito ¿Cómo dice eso? No sé por qué Dime qué es lo que es Yo no solito y tú andas con él Tranquila que ya no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última vez You know, come on Baby, lo nuestro es algo bonito Voy a coger los tíos de chamaquitos Voy a coger los tíos de chamaquitos Voy a coger los tíos de líos Tú estás fría como Red Bell Porque te me hagan menos Te pillo contra el escuelo y te hechucadelo Baby, no estás echando el perro en la vela Yo sé que estás con él, pero no me hagan celos No Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardas en el cel A veces piensa lo que pudo ser Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo También te estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mí bam bam No hay pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Yo te quiero ver para todo el amor a ti te cabe Yo no tengo pincel, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Come esa despeza Me quedé malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito No hay que esa belleza Es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes que estás conmigo Despacito Quiero fumar tu cuello despacito